Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Islas Doradas Nuzlocke Ya después de la masacre del anterior capítulo Solo era saltar por aquí, era me paré aquí Justo aquí, estoy señalando con el hermano porque soy imbécil Justo me paré aquí y salté y listo Ahora solamente queda entregar la carta, creo Es por aquí, ¿verdad? Sí, creo que voy a entregar de frente la carta No creo que me salga un Pokémon raro De hecho en este paso no sale un Pokémon Así que voy a entregar la carta, tranquilo Entrego la carta, voy a ver qué me dice Y... bueno, no lo sé Voy a entregar la carta, a ver, a ver ¿Resubiste el enigma de las ruinas? ¿Encontraste eso? Sí, así es, creo que hoy ha sido un día demasiado raro No entiendo nada, me he encontrado con un tal Milotic Milotic era creo el que estaba en las ruinas Sí He luchado con cuatro guardianes que me destrozaron Mis Pokémon, malita sea ¿Qué dice? No puede ser Pues eso es que el pelo es Venga, dilo Es el profesor Noel ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Será mejor que encuentres el Pokémon de... El profesor Y que te dé una explicación El profesor no creo que sea en su laboratorio ahora Pues hasta aquí es mi trabajo Ya estoy todo en manos ¿Es en serio? ¿Me dejas... O sea... Prácticamente destrozan... Estoy grabando, ¿verdad? Destrozan mis Pokémon Y me dejas así nada más Eres un hijo de puta, la verdad O sea, me mandas a que Mueran mis Pokémon Y me dejas así nada más Eres un hijo de puta Bueno, ya fue a entregar La pinche carta Ahora voy a curar mis Pokémon Y voy a armar el equipo Ya que... No tengo equipo Siempre creo que esas zetas se pueden pasar Pero no se pueden pasar Tengo que... Rodearlas para pasar Voy a ir a... Voy a curar primero Y dejo a los muertos Supongo que... Pondré todo listo Cuando ya esté todo listo En el... El layout O sea... Voy a dejar ahorita los Pokémon nada más Dejamos a... No, es Norlang no Pidgeotto Uy, espere, espere Pidgeotto tiene por ti experiencia Vamos a... Dustox Está muertito Va el Plum Ay, mi tipo... Planta Muertecito Crobat Mi Pokémon favorito De mi equipo Muerto Y Pidgeotto Tengo que dejarlo aquí Todavía Porque... Tengo que quitarle el repartir experiencia Y ahora sí dejamos a Pidgeotto Listo Voy a coger a Pikachu Voy a coger el Pichu también El Poliwag Y... Y nada más creo Y el siguiente Pokémon que atrape Va a ser el que esté en mi equipo Obviamente El que atrape ahí arriba Tengo Ultra Balls Todavía Así que voy tranquilo Voy tranquilito De hecho Creo que Un Pidgey No quiero Debería haber Las MTMO Que tengo Tengo Hidropulso Hidropulso puede aprender Sí Puede aprender Daniela Le voy a quitar Burbuja Tiene burbuja Adiós Lanza Llama No, Lanza Llama no No quiero que nadie aprenda Corte No sé Tal vez necesitaré corte Destello Se lo voy a dar a Lidia Porque es No sé Le voy a quitar doble equipo Después ¿Qué más? Corpulencia Imagen Creo que hay nada más Podría Podría seguir con la ruta Podría seguir aquí Esa es nueva ruta Sí, conexión magma Nueva ruta Aquí hay pelea Uff No sé con quién ir primero Voy a probar a Lidia Que supongo que irá bien A ver Mis pokémons son más fuertes Y adorables O sea, tienen más De un pokémon ¿Verdad? Ah no, solo tiene uno Azumarill Ah bueno, la atiné Tipo eléctrico Vamos con Rayo Debe matar Bueno, no De hecho no creo que lo mata Le baja bastante vida Pero no lo mata Sí, pichó el agua No me hace tanto daño Pichó el agua Rayo Listo Rotadito Y a quién le voy a dar El repartir experiencia Ah, tengo piedra Trueno Lo voy a hacer Evolucionar a Pikachu De una vez Le quiero un Raichu Supongo que El equipo Por ahora Será este Por ahora No digo que sea el titular Pero Por ahora puede servir Bien Un Raichu Luego ¿Qué más? Repartir experiencia Y tengo que dárselo Al Poliwag Quiero que suba más rápido De nivel Aquí hay más pelea Vamos a atrapar un pokémon Antes de ir A ver Primer pokémon Derruta Es un Ratata Onda Trueno Vamos con Ataque rápido Y voy a ver Si lo puedo atrapar Igual se viene Para el equipo Porque Uno Dos Tres Ratata Atrapado Wow Interesante Mucho menos No No es interesante Es Macho Le voy a poner Julio Que tienes el nombre De tu pokémon Lo siento Si es un Ratata Lo siento Pero Bueno Aquí se queda Es Ratata La verdad Que mi equipo anterior Estaba mucho mejor Ese Croat Que destrozaba El Pidgeotto Con ataque arena Que más Bueno Tenía el Dustok Menos mal No sacrificé a otro pokémon Que más No sé Que más Voy a curar Y No sé Que Ah Ratata ya evoluciona En el siguiente nivel Voy a ver si puede evolucionar Rápido No 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 De hecho no De hecho Voy a Voy a A seguir con Lidia Y voy a seguir Que evolucione Poli Waj Poli Ya debería evolucionar No sé Creo que evolucione Nivel 21 O nivel 20 No recuerdo Pero Va a ser una evolución rápida Así que Fácil Acá hay otra pelea Para entrar a la casa Tuve que pelear Ok Vamos a pelear Podría ir por abajo Con un corte Pero Un peliper Wow Pero Creo que con Ray Lo mato Protección Se protege Rayo Vamos a ver Rayo es tipo volador agua Así que Lo debe destrozar De hecho lo debe matar Bien Bien Muerto Danila Gana experiencia Pigueto también debe morir rápido Listo Muerto Ya Ya lo está Derrotado Allí hay otro Vamos a seguir peleando Vamos a avanzar Nada más Voy a ver Todo lo que pueda Rayo lo mata Dustox También debe morir con Rayo No No se protejas Rayo Listo Muerto Nivel 25 Daniela Danza lluvia Ya estoy bien Nivel Ya estoy bien Nivel Entonces ya evoluciona Bien Bien Ya evolucionar Butterfree Muerto Listo Poliwag Evoluciona Poliwirl No sé si me gustaba Tener a Ratiquette Por el hipercolmillo Nada más Pero No crees que me hace mucha gracia Teniendo los Pokémon De segunda y tercera generación Voy a pelear Supongo A ver Me han enseñado todo en la escuela Pokémon Es hora de mostrártelo Ok Tú que sacas Un Seviper Wow Con Rayo A ver Bien Meta de vida Triturar Rayo Matamos Listo Bueno Lidia ya no puede ir primero Voy con Daniela Supongo Hay un montañero Así que Voy a ver si me lo puedo pasar No Rayos El túnel es peligroso De verdad Tendrá Golems Supongo O tendrá ¿Qué será? Graveler Ah, sí Graveler Bien Voy con Hidropulso Hidropulso Debe matar Muertecito Tienen los dos tipos Así que se va a la mierda Onyx Onyx también se muere con Hidropulso Raijon Raijon también se muere con Hidropulso Listo Nivel 27 Vamos a seguir avanzando Uh Wow Esto estuvo realmente cerca Te di mientras lo volaba Me han hablado mucho de ti Quería conocerte en persona Mi nombre es Raoneki Raoneki no es el nombre de un traductor Ah bueno No, no, no lo sé Pero aquí hay pelea Creo que Esta sí es jodida La verdad creo Kingler Oh En el build 35 ¿Qué dices? Uf Voy con Sí, sí Creo Piso Tom Wow Golpe de cabeza Ah No Wow 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 Piso Tom No me hace mucho daño Eso sí Vamos con Chirrido Y se teje el Chirrido 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 Ultra puño Uf Me baja la velocidad Ultra puño Ultra puño más Y debe estar muerto Bien Uf Se va a subir nivel 25 ¿Qué más sacas? Un Pidiot Este sí me da miedo Uf Voy con Chirrido No hay con Chirrido No hagas ataque a las nuevas cosas raras Remolino Me cambia a Vamos a cambiarlo Ah Uf Pincho No, bien No me hace mucho daño Vamos con placaje eléctrico Oh Mata, mata, mata Uf Uf, me hago daño yo también No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Uf, voy a jugármela con Lidia un poquito Voy a jugármela con Lidia un poquito Hasta que ala no me mata, ¿verdad? Uf, me deja 6 Ojo, raíz, somos más rápidos Son más rápidos Bien, somos más rápidos Pidiot debe estar muerto Debe estar muerto Bien Bien, 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 bien Pidiot muerto Uf Uf, qué jodida ha sido esa batalla, eh Uf Ha sido genial compartir contigo La próxima vez traeré todo mi equipo Pokémon Así que traeré bien ¿Dónde tienes que hacer ahora? A Biambar Que es lo más cercano que hay Muy bien, entonces creo que te encontrarás una sorpresita Eso es todo Gister Uf Voy a ir a curar Voy a ir a curar, voy a curar Voy a ir a curar Como un campeón Uf Guau, 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 guau Ha sido Muy jodida esa batalla, eh No quiero encontrarme con Bueno, estoy con Daniel así que puedo pelear No quiero encontrarme con ninguna sorpresa aquí Uf Vamos a curar, vamos a curar de una vez Vamos a curar de una vez Vamos a curar, rapidito Y vamos a seguir con la Avanzando ¿Hay otro entrenador más adelante? No lo sé Uf, no, no No me la quiero jugar, eh Vamos a seguir avanzando A ver Aquí Seguimos avanzando El montañero ya peleamos contra este Acá hay otra ¿Me la puedo saltar? Ojalá que sí Sí, me la puedo saltar Me la puedo saltar Un éter Me la pela Quiero saltarme ese también Vamos a pasar Bien Corre, corre, corre Bien Nueva ruta Ruinas nardarianas Les enseñé destello a A Lidia Así que vamos a usar destello Bien, ya tenemos más visión Uy, bien Un Silgon Un Silgon Un Silgon Qué buena Hipnosis, duérmelo Bien Bien Un Silgon ¿Qué dices? Creo que evoluciona Salamence No sé si estoy hablando huevadas No sé No sé si estoy hablando huevadas Pero Voy a ir a punta de Ultra Balls ¿Está dormido? Uno Dos Tres Uh No, 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 no No te despiertes, eh Una más Uno Se despertó Furia Ok Vamos a ir con hipnosis de nuevo Falla Furia Hipnosis, 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 hipnosis Bien Y esta vez vamos a hacerle daño Hidropulso Uno le hace mucho daño Sigue dormido Ultra Ball Por favor, atrápate Por favor, atrápate Shilgon Es una Shilgon Uff No te despiertes Sigue dormido Vamos a cambiar Voy a cambiar a Así sí que es más tanque Se despierta Está confundido Usa mordisco Bien Eh Debe ser bastante tanque Así que aguanta un golpe de cabeza Bien Voy con Ultra Ball De nuevo Quiero atrapar a ese Shilgon Quiero ser Shilgon en mi equipo Uno Uff Mordisco de nuevo Voy a seguir con Ultra Ball Si no lo mato Uno Dos Ascuas Vamos Vamos Atrápate Shilgon Uno Dos Tres Ah No quiere venirse a mi equipo Una Ultra Ball más Uno Uno Dos Tres Bien Atrapado Shilgon atrapado Bien Ha sido bastante jodido atraparlo Este nombre Este tiene que llevarse un nombre bueno No me importa si sea de chico o chica A pesar que sea hembra Eh Julio ya está Bueno Le voy a poner Karen Solamente porque Le debí el nombre a Karen Así que Aquí está tu Pokémon Chama Y no voy a seguir con Daniela de primeras Voy a poner a A Sebas Uff Shilgon Vamos a cambiar Si a Rattata Obviamente Aquí hay una Pokeball Vamos a ir con Golpe Roca aquí Tiene Golpe Roca en Blochario Hay un entrenador ahí Ether Máximo Me lo quiero saltar ese entrenador No quiero pelear contra él Otro Shilgon Vamos a subir Bien Shilgon Puede salir Lairon también No Ya Ya tengo a Shilgon Así que soy feliz Vamos a Conexión Magma Seguimos en la misma ruta Especial X Más PS Seguimos en la misma ruta Y espero que esto no sea la misma cueva Paso de Mardón ¿Esto qué era? Ruinas Nardarianas Ah En las ruinas Nardarianas Ahí no había aparecido un Pokémon En el anterior Así que Uff Aquí hay pelea ¿Hay Pokémon también? No aparece Pokémon ¿Verdad? Aquí hay pelea Bueno Este episodio va a ser un poquito más corto Porque Tengo que prepararme Para el El siguiente episodio Que hay pelea ahí Lo voy a dejar aquí Espero que les haya gustado Este episodio Ha sido más de capturas Ha sido más de pasar Ha sido más de Peleas Así que Bueno Espero que les haya gustado Y lo voy a dejar aquí En el siguiente episodio Voy a pelear contra ese Entonces Espero que les haya gustado Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!